¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¡Suscríbete! 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 lo ponemos a la chico bonita, la primera que se dice la chica Salud de este evento, siguen Chabeli Yo me soy grupito malcombero de la noche a ver, mi promesa machi Mi mamá es la gente que está con la pizza y ya la viene, esa uña, esa uña Bueno chicos, vamos a un momento un momento, un momento un momento, un momento un momento todos sentaditos, por favor, son canobales todos, todos en sus respectivos puestos, por favor rápidamente, por favor, nos ubicamos nuestra linda quinceañera en el trono muy buenas noches si señores ¡Fuerte el aplauso que se escuchen! ¡Fuerte el aplauso que se escuchen! Laura Valentina Laura Valentina, te invitamos a que te pongas de pie te dedica a tu tío Osvaldo ¡Vamos por eso le dices! ¡Fuerte el aplauso que se escuchen! 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 Hoy que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Hoy que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Ahí vamos a tomar una canción, vamos a celebrar con emoción su cumpleaños. Vamos a decirle con amor que la felicitamos y que sigamos bien o mucho más, que la Virgen la tiene que cuidar, que de mi parte nada la vida le faltará. Que los cumplan, ven y muy felices, que seamos todos en esta reunión. Que los cumplan, ven y muy felices, que seamos todos en esta reunión. Tus familiares llegaron aquí, las papas que te sacaron. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mis felicitaciones, te cumplan mucho más. Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré. Mis felicitaciones, te cumplan mucho más. El aplauso maravilloso. Que sea el momento para que se acerque papá y mamá, o que les hacen las veces, y abracen fuertemente a esta hermosa mujer. Hasta mí. Abrácense fuerte, que se nos dice. Yo creo que a todos los hombres, nos debe pasar lo mismo, que cuando van a ser padres. Yo creo que a todos los hombres, quisieran que fueran niños, luego les nace una niña, sufre en una decepción. Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, de chair, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día la más preciosa. Es mi niña bonita, hecha de dole y carabe. Es mi niña bonita, es mi valedinina, cuando te volvía a querer, siempre hace casa mi niña, vestida de blanco al niño. Recordaré aquellos días, en que yo deseaba un niño, por eso me dejo y le pido, al señor de gran poder, el hombre que se da ayer, la sepa siempre querer. Que sea el momento para que acerquen las velas, para poderlas apagar con estas nochecitas mexicanas y esto que dice. Que oportuno, señor Agudelo, usted es muy oportuno. Pláseme el trabajar con usted, señor Agudelo, es usted una eminencia. No logro elucubrar mis conceptos, hablaba de usted, señor. Debería, a la próxima me presto el diccionario porque tengo cinco palabras. A la próxima me presto el diccionario porque va sin luz esta nochecita, en la oscuridad, con seguridad se ve más bonita. Todos te cantamos, te felicitamos, todo este es tu día. Te acompañaremos toda esta noche, viva la alegría. Danos un abrazo feliz, danos un abrazo formal, que la noche sea para ti. Viva los ojos y de alta, si nadie quiere, a la venta, si nadie quiere, a la venta, si nadie quiere, a la venta, si nadie quiere, a la venta. Ya aprende la luz, ya aprende la luz, ya queremos ver. Dime que están bellas, con todas buenas flores, de la venta, si nadie quiere, a la venta, si nadie quiere, a la venta, si nadie quiere, a la venta. Dime que un abrazo feliz, es un abrazo formal, que la noche sea para ti, para la noche se ve más bonita. Él no se quiere llorar, él no se quiere tomar ese cajón De verdad, como le agradecemos a la persona que perdió los ventiladores Fue el aplauso para el que perdió el ventilador Maravilloso, mi amor, te invito a que te sientas en esa silla A manera de trono Para continuar con eso que dice ¡Ay, corazón! Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Hermosa y hermosa y hermosa la vida Que no puedas quedar Gracias al cielo Por haberte conocido 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 ¡Laurita! ¡Valva, valva, valva! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Y al saber que no me quieres hablar, que me desprecia todo, ¡dice! ¡Ay, Laurita, 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 ese nombre que yo llevo! ¡Nomita! ¡Señoritas! Vayan echando el ojo a uno de los mariachos que se los voy a arreglar. ¡El ángel aplaudo más fuerte! ¡Palma, palma, 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 palma! ¿Saben qué? Ok, 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 ok. Un ángel como saltante no se ve, el ángel bonito no se ve y el ángel bonito no se ve Barrabajo. ¡Y besa, besa! ¡No sé qué pasa, aplauda, ¡no sé qué pasa! Y la familia, y los amigos, y tu mariachi, y todo el mundo a prenderse, toquense, un, dos, tres, mariachi. Palma, 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 arriba, arriba, con las alas que se mandan solos. La mujer les grita cuando los mariachis hacen, one, two, three, guay así. ¡Que baile el perro! ¡Que baile! ¡Que baile el perro! ¡Que baile! ¡Que bale el perro! ¡Que baile! ¡Que bale la cara! ¡Que baile el perro! Yo sé que ya quiero bailar con los mariachis. Y me consigue otra novia Y sepa calmar la goya Y me resultó peor Mi amor escojo a un mariachi Que quiera se lo regalo Y me resultó Y que yo me haga más cuadro Porque hoy sí quiero beber Voy a volver a tener mi hija Con un segredito querido Y que me haga más cuadro A ver, cuenta de que sí quiero beber Voy a volver a tener mi hija Con un segredito querido Siga gritando así Mi amor, cójame de la cadera Está temblando Buena padre Buena padre Venga pa' eso, pa' eso no es Palmas, arriba, arriba, arriba Uno, dos, uno, dos, lleva ¡Venga pa' eso ¡Venga pa' eso, pa' eso, pa' eso, pa' eso, pa' eso Yo empeño la fiesta E solo me bebe Haber una menscla Porque voy a drum Sé gustó, sé gustó el Dean Sé gustó, sé gustó el primero Sé gustó el cock Infine Que lo hay que ver Si, lo hay que 해요 Klova, klova, klova Klova, 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 klova Y cantar, cancha, 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 cancha Mi sonso, ganchero Besides, mi amor vamos a entrar Estos, esos, 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 Victory Venga ma' Así a mind Y lo hacen su 강itero Vamos a la cintura, girando al marachi, un, dos, tres, marachi El baile de tres, que vale, que vale, que vale, que vale, que vale, que vale La cintura, 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 la cint El papá ya tiene cara de homicida Si me siguen anunciando el muchacho El otópico maquillaje de cambio Y todos diciendo Y todos diciendo Ay Laurita Fuerte el aplauso para el mariachi juvenil Primera clase Que hizo presencia en esta hermosa celebración Mi amor, ¿cuál fue el mariachi que escogiste? El mariachi Te lo regalo completamente para ti No, 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 no Pero ya, ya, ya Ese mariachi te lo regalo completamente Ya uno va sabiendo como son las cosas El aplauso para ella Fuerte regalo de un abrazo De esa manera los dejamos Sigan la pasada bueno Hasta una próxima oportunidad Nos dejamos en cuenta Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil Primera clase O comunícate al 372-6721 O al 310-595-4908 Hija Amplificios en la Affiliación Teo Like Teo flemento Muy Tag Paso Fresh Y Teo Si Quit feed